Música Mi novia se llama Rosa, la que yo pienso iba a amar Merece la muy sabrosa, que ella se quiere casar Comprendo sus intenciones, de ella me atoran Y con mil lindas canciones, yo le comienzo a cantar Me chiveo, me chiveo, me chiveo Me chiveo, me chiveo, me chiveo Me chiveo, me chiveo, me chiveo Me chiveo, yo no me quiero casar Me chiveo, me chiveo, me chiveo Me chiveo, me chiveo, me chiveo Me chiveo, me chiveo, me chiveo Me chiveo, yo no me quiero casar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!